¿Qué tal amigos del mundo canófilo? Yo soy Raúl Rezbel, bienvenidos a Top Show. Estoy muy contento porque ya somos más de 18 mil suscriptores en este canal, muchísimas gracias a todos ustedes que siguen día a día o semana tras semana cada cápsula que vamos haciendo para todos ustedes. Muchas gracias por sus comentarios que nos dejan ahí en la caja de comentarios, muchas gracias a todos los que le han dado like a nuestra fanpage, ahí estamos en comunicación con todos ustedes, si tienen alguna duda por ahí pueden comunicarse con nosotros. Yo personalmente les contesto a todos los que nos hacen preguntas aquí por YouTube, por el canal y bueno también por la fanpage, así es que por estos medios estamos en contacto con todos ustedes. Muchas gracias de verdad por todos sus comentarios, a todos mis amigos de Sudamérica, gracias, muchas gracias de verdad, me comentan que no se pierden las cápsulas y eso me da mucho gusto. Hoy les tengo algo muy interesante, de verdad vale la pena, es un poco larga la cápsula pero no se la pierdan. Para todos aquellos que de verdad les gusta esto de la crianza, pero la crianza responsable, hoy les tengo una plática muy interesante con una persona muy preparada, es un médico veterinario que tiene toda la experiencia del mundo, es un criador de muchos años, de mucha experiencia, manejador profesional, además bueno es muy bonita la historia del médico veterinario Gerardo Reyes que nos dio esta muy interesante plática de crianza responsable, de selección de machos y hembras para su reproducción, así es que no se la pierdan. Esta plática la grabé allá en la exposición de Choloyán 2018, esta expo que organizó la señora Lupita Murrieta, a la cual le mando un saludo y un agradecimiento por todas las facilidades para poderles llevar a cabo esta interesante plática. Así es que no se la pierdan amigo, los dejo con el médico veterinario Gerardo Reyes para que vayamos a escuchar esta muy interesante plática de crianza responsable. Antes de iniciar con esta plática quiero agradecer el patrocinio de esta cápsula a mi amigo Javier González, él es distribuidor de las marcas Norpal y Pro Series aquí en Puebla, en Tlaxcala y todos los alrededores. Si tú quieres tener a tu perro en óptimas condiciones no dudes en darles estos excelentes alimentos. Aquí están los teléfonos para que tú puedas llamar y es muy probable que te la puedan llevar hasta la comodidad de tu hogar. Vamos a ver esta cápsula. Top Show Que buenas tardes a todos, mi nombre es Gerardo Reyes, como dijeron, soy médico veterinario, creador de la raza Aérea del Terri desde 1984. Soy propietario del creador Aérea del Terri de Alencaronia del Norte. Les voy a dar un poquito, bueno antes nada quiero agradecer a Pro Plan, al Club Choloyán y en especial a Lupita Murrieta por la invitación y la oportunidad que se me dio para poder dar esta plática. Voy a dar una pequeña introducción para los que no me conocen. Como dije, yo empecé con la raza Aérea del Terri en 1980. Se me dio la oportunidad de tener un perro, un macho, que yo no sabía nada de la raza. En fin, empecé a estudiar un poco de papeles pedigrís en especial. Ahora es más fácil encontrar, poder hacer esa investigación por el internet. En esa época no contábamos con esta ventaja, entonces teníamos que buscar libros, empezar a leer, empezar a buscar. Tuve la oportunidad de tener un buen perro. Empecé a criar, mi primera cría se me dio en el 1984 y a la fecha, ¿no? He tenido campeones mexicanos, americanos, todo el mundo me ha enviado perros que han tenido muy buen papel. Entonces, principalmente ha habido mucha gente que ha trabajado conmigo en mi criadero como manejador profesional y pues se daban cuenta de las técnicas que yo usaba para la crianza de mis cachorros del primer día hasta llegar a la pista. Entonces, es una de las razones por las que estoy aquí. Y voy a tratar de dar la plática lo más simple que se pueda, pero esto se va a alargar más en cuestión después de preguntas, ¿no? Entonces, voy a dar los puntos principales para aquella gente que ya es criadora, ellos, o sea, pueden corroborar lo que estoy haciendo o pueden preguntar cosas que, entre un criador y otro va a haber muchas diferencias, pero entre ambos se une uno y saca uno un provecho. ¿Por qué? Porque nos consideramos más que nada criadores de hobby. Esto no lo hacemos con la intención. Un criador de hobby es aquel que se va a dedicar a criar perros de calidad y no cantidad. Entonces, la ventaja de esto es que vamos a empezar a tener experiencia en poder elegir un cachorro desde el primer día hasta el día que este cachorro es para show o no. Bueno, vamos a hablar principalmente de lo que es el fenotipo, que es algo muy importante. O sea, la definición sería el conjunto de caracteres que un individuo presenta como resultado de interacción entre un genotipo y su medio. En cortas palabras sería, es aquello que tú puedes ver. Tú llegas a ver un perro y vas a ver el tipo de perro. No sabes si el perro va a reproducir o no, pero es el tipo del animal únicamente. Mientras que el genotipo es el conjunto de genes que existen en el núcleo celular de cada individuo. Eso, aquellos, solamente se va a poder diagnosticar por medio de pruebas de laboratorio. En fin, vamos a enfocarnos principalmente para, para mí es muy principal, lo principal es cuando vas a empezar a criar perros. Es, tienes que tener, si vas a empezar con una hembra, tienes que ser tu hembra fundadora. No es el hecho de decir voy a criar con la primera hembra que encuentre, ¿no? Hay que hacer una investigación, hay que buscar, mucha gente tiene que ir a exposiciones, ver la raza que va a criar, ver el tipo. El tipo es algo muy importante porque tú vas a ver uno, dos, diez perros en una pista y va a haber el uno que te va a llamar la atención. El estándar es solamente uno, pero el tipo es diferente. No quiere decir que son diferentes estándares porque un perro es de cuello más corto, cuello más largo, en fin. En eso hay que, para mí es lo principal, tanto como fuera de la pista como dentro, lo primero que tú quieres ver en un perro es el tipo de perro. Entonces, eso es muy importante, hacer una investigación acerca de decir, ok, me gusta ese perro, voy a ver quién lo crió. Después de ver quién lo crió, ver si hay oportunidad, que ahora con el internet es muy fácil ver los pedigrees y saber interpretar los pedigrees. No solamente ver dos papeles, que es, tengo un campeón y un campeón. Campeones se pueden hacer todo el tiempo, perros de calidad, perros que puedan reproducir, eso hay que verlo por medio de un papel. Ver si el padre y la madre, los ascendientes, ese perro, ver si son del mismo tipo. Decir, ok, este perro no se parece a este perro, este otro no. Entonces, si tú estás consciente y conforme de lo que el criador está haciendo, hay que acercarse a esa persona y ver si hay la oportunidad que se pueda adquirir un cachorro de ellos. Por lo regular, cuando somos creadores de hobby, es muy difícil soltar, principalmente, una hembra. O sea, hay gente que se puede, en mi caso, hay gente que he esperado hasta uno, dos, tres, cuatro, cinco años para que yo les pueda dar una hembra. Por decir, un creador de hobby jamás va a soltar su mejor hembra, jamás. Y si ustedes van a empezar, o sea, porque no sabes qué puede pasar. Puede pasar que tú puedas perder, no sé, un problema en tus perros y dices, ya soltar mejor hembra, entonces tienes que volver a empezar. La oportunidad de esto es que cuando tú ya estás bien centrado en lo que haces, puedes empezar, puedes retirarte de perros, regresas y vuelves a sacar la calidad con la que empezaste. Pero eso es muy importante, o sea, el pedigrí, saber leer los pedigríes. Y no siempre, pues, ya teniendo la hembra voy a cruzar con el perro que está ganando. El perro que está ganando no quiere decir que es el perro que va a producir. En esto nos vamos, si tú vas al fenotipo, tú ves si ese perro está ganando. Pero hay que ver si ese perro está produciendo. Ese perro, digamos, dice, sabes qué, cruzó, cruzó con esta perra, con esta, y ves que está produciendo cosas que te agradan. En el caso de tu hembra, no hay perro perfecto. No hay perro perfecto. Hay que saber, ok, mi hembra tiene estos defectos. Puede decir, implante cola bajo o corbejones altos, en fin, cualquier cosa. Pero hay que ser, como creador, hay que saber, consciente qué es lo que uno le está fallando en esto. Y buscar el semental que lo tenga y que lo produzca. O sea, eso es muy importante. Entonces, eso es cuando empieza, por decir que una hembra, el temperamento. Eso es muy, muy importante. Y eso puede variar, puede diferenciarse entre, puede ser genéticamente, que un perro tiene un carácter, un temperamento muy estable. Pero puede variarse por el trato que se le dio desde el primer día de nacido, como se ha criado. Hay perros que, hay muchos criadores que se dedican, tienen otro trabajo. Entonces, los cachorros nacen, se van a trabajar, regresan. Entonces, no tienen mucho contacto humano con, o sea, el tacto. Es muy importante el tener el cachorro mucho contacto desde el primer día que nace, toda la vida. Pero los primeros ocho semanas que está, por decir, con el criador, son muy importantes. Tanto un perro de show como los perros que se van a ir como compañía. Hay personas que comienzan, que quieren comenzar con un semental. Por eso puse la definición. Hay gente que dice, yo solamente quiero un perro de show. Yo quiero ser un perro campeón y no les interesa criar. Bueno, hay gente que dice, ok, voy a comprar un macho. Y especialmente, dice, ok, vi un perro en el extranjero. Y quiero traerlo a competir, pero no les interesa criar. En ocasiones, puede la gente que está criando y que quiere criar. En el caso mío, yo tuve la oportunidad de poder tener acceso a perros ingleses, a perros americanos. Que en ese momento, la verdad, yo no tenía, digamos, ningún acceso a poder importar a un animal. Porque estaba yo en la preparatoria, en fin. Entonces, gente que puede tener esa oportunidad de otra gente que trae un perro, un semental, por decirlo así, que están usando y están produciendo. Sería bueno usarlo y ver si el perro, una vez, perdón, una vez a ver estudiando el pedigrí, poder usarlo. Si es un perro que va, una persona que quiere criar. Yo empecé con un semental, no empecé con una hembra, por azares del destino. Pero, o sea, me di en la tarea de estudiar el pedigrí, de ver libros, de ver los tipos. Y me da cuenta que el perro que yo tenía se parecía al abuelo, al bisabuelo, al tatarabuelo. En el caso mío, yo después de, por decir, de 10 años de criar perros, decidí ir a Estados Unidos. Porque vi que había un criadero que para mi gusto eran los perros que yo criaba. Se parecían mucho a ellos. Al estar viendo pedigrí y ver fotografías, sí me di cuenta que mis perros venían de ese tipo de... Eran muy similares los pedigrí. Entonces, decidí irme ya con más experiencia, con perros ya campeones aquí en México. Y afortunadamente, el criadero se llamaba Terry Dale. Mi criadero era... Al principio empecé con Ray Dale. Al estar trabajando con ellos, me di cuenta de... Tanto ellos me decían que mis perros se parecían a los de ellos. Aquí estamos hablando en el fenotipo. Tú veías a los perros que eran muy similares y obviamente cuando viste en papeles, había el porqué. El genotipo no te va a mentir. O sea, tú puedes tener un perro, tú puedes tener un perro de muy... De muy buena... Buena... Buen pedigrí. Pero, digo, hay que saber interpretarlo. Entonces, yo les sugiero a todos que investiguen primero antes de comprar un perro. No por decir, voy a criar, compro un macho y dos hembras o tres hembras. Eso es... Yo... En mi criterio no es como se debe empezar a criar para ser exitoso. Este medio de las posiciones de perros se da gracias a los creadores. Si no hubiera creadores, no hubiera posiciones de perros. Y es un trabajo muy duro. Son desveladas. Son este... En fin, o sea, es una pasión lo que debe de ser un creador. De hobby, como así se le llama. Para poder llegar a ser exitoso. El criar perros para mí no nada más es crear un número de perros. Yo creo que es dejar una huella en la raza que tú eliges. Que tú ayudes a otro creador sin que tú le digas, usa mi perro. Tú llegas a una pista, a una competencia, traes un perro y llegas con otro y traes otro. Van a tu creadero y ven que los perros son muy parecidos. Cuando tú estás criando perros, debes de elegir el tipo de perro, como vemos, el tipo de perro que tú vas a criar. Y si es el perro que a ti como creador te satisface, te vas a quedar con él. Y, obviamente, saber cuando tienes una deficiencia, volver a sacarlas, ¿no? O sea, a mejorarlas. Entonces, eso es... Para mí eso es lo primordial. O sea, saber elegir un buen semental que esté produciendo y tus buenas hembras. Es bien... Es muy difícil, criando perros, sacar un excelente semental. Genéticamente, o sea, hay más calidad en hembras que en machos. Y tú lo puedes ver. Tú puedes ver que la calidad... Tú puedes ver un semental y, pues... Yo en mi caso, por ejemplo, tengo, afortunadamente, llevo 34 años criando verdes, y no cruzo a mis hembras hasta después de los dos años. Es muy importante. Hay razas que necesitan pruebas, por ejemplo, en este caso, pruebas de displasia, que es lo que se da en la raza que yo tengo. Entonces, se hacen pruebas preliminares antes de los dos años, porque tampoco hay que mantener la perra dos años. Después, si la perra tiene displasia, pues no la pueden cruzar y no tiene caso que la presentes. Entonces, después de que haces esas pruebas, al madurar la hembra, tanto físicamente como mentalmente, a los dos años se pueden cruzar después de dos años. Entonces, yo solamente cruzo a mis hembras dos veces en su vida. O sea, entre dos años, puede ser que a los cuatro, dependiendo, hay perras que cruzar a los cuatro, porque como manejador profesional no podía estar en casa. Entonces, al tener ese programa de cruzas, tú te estás quedando cada vez con tu mejor cachorro. Entonces, hay que... En mi caso, siempre me quedo con dos hembras. Esa es mi idea. Y un macho, pero el macho, para mi punto de vista, no le doy tanta importancia, porque el macho debe ser superior, superior a lo que tienes en casa. Si es un perro que te produce igual que él, o que te lo vas a quedar, o mejor. Lo preferible es que el semental produzca mejor que él. Pero en tu siguiente camada, que vas a tener por ser de otra hembra, el macho debe ser el mejor que el que te acabas de quedar. No tiene caso que te estés quedando con lo mismo. Sin el cambio, las hembras, sí, te puedes quedar una perra a tu mejor de la camada y tu segunda mejor de la camada. ¿Por qué? Porque dices, ok, las dos me gustan, pero esta me gustaría que tuviera esto. Pero tú ves que ambas son muy buenas hembras. Y te digo, repito lo mismo, como semental, hay que quedarse con lo mejor. Muchas veces he tenido la experiencia de platicar con amigos, creadores, gente que tiene 40, 50 años criando la raza, y se me acercan a mí y preguntarme por qué me quedé con esto. Entonces, porque en ocasiones es saber conocer, por ejemplo, lo que tus perros, cuando tú tienes una línea, sabes cómo van a desarrollar. Me voy a enfocar después un poco más profundo en lo que es los cachorros, porque eso es lo principal. Ajá, entonces, te digo, o sea, teniendo, bueno, vamos a ver con los cachorros. Después las preguntas se van a hacer después de esto, porque aquí hay que tenerlo. Ok, la importancia de un cachorro es, para mí es lo primordial. Desde el primer día de nacidos, perdón, es muy importante el tacto que tengan, el contacto que tengan con el ser humano. O sea, mis hembras, como fueron criadas desde ese primer día, tú entras al paridero y gente que estuvo conmigo lo pudo ver, la perra te deja que hagas tú todo. Jamás, o sea, la estás tocando, se relajan y tú haces todo. Yo nunca dejo una de mis hembras que para sola, que corte ombligo sola. O sea, yo siempre le estoy ayudando, recibo al cachorro, lo limpio, le corto el cordón. Muchas veces puede haber problemas de a la hora de que la hembra le esté corta en el cordón, le puede provocar una hernia. Entonces, es preferible, o sea, ayudarla, darle las placentas, que es muy importante que ella se coma las placentas, limpiar al cachorro, hacerlo respirar. En cuanto ves que el perro ahí está respirando, está llorando, se lo dejas. Entonces, eso es muy, muy importante. Y el cachorro, como sabemos, el olfato en el perro es 500 veces más que en el ser humano. Entonces, el tacto que tiene tú, el perro, tú lo pones en la madre y el segundo detecta la mamá, inmediato empieza a amamantarse. Entonces, el hecho de que tú muevas un cachorro diario, de que limpies el paridero, lo acomodes, lo vuelves a regresar, el cachorro está oliendo el humor que uno tiene. El cachorro está tocando el tacto y los cachorros aparte tienden a tranquilizarse más con el tacto humano. A mí me hace mucha burla porque yo le tengo la música 24 horas en mi criadero, tanto en el paridero como en el criadero grande. ¿Por qué? Porque los cachorros empiezan a crecer, ciegos, sordos, obviamente, pero con un olfato impresionante. Entonces, llega el momento en el que el perro empieza a escuchar y tú tiras un alfiler y el perro se va a espantar. Entonces, desde ese punto hay que tener en cuenta del temperamento del perro, lo puedes arruinar en ese transcurso en el que el perro está creciendo. Entonces, mientras tenga un ruido constante, el perro se va acostumbrando a ser un poquito más confidente en sí mismo, más confiable en sí mismo. Vamos a ver en este aspecto, la primera evaluación de los cachorros, obviamente yo la hago en el primer día. Simplemente ver que estén sanos, que tengan, por ejemplo, estos tienen un buen hueso, buen cuello, eso se va a ir dando con el transcurso de que uno va criando. Y algo muy importante que en alguna ocasión una persona muy reconocida en este medio, la señora Tita de la Torre, cuando yo empezaba, ella me invitó a un amigo con el que yo empecé a aprender a arreglar perros, el señor Manuel Gutiérrez. Fuimos a ver a Tita y me dijo, me dice, Manuel, vamos a ver una camada. Y le dije, no, no tengo tiempo. Y me dice ella, hijo, cuando se trate de ver cachorros, nunca digas que no. Y uno aprende viendo cachorros, no aprende viendo perros adultos. Hay que saber reconocer un cachorro al primer día, decir, ok, este cachorro tiene más hueso, en fin. Yo creo en la selección natural, en la madre, soy enemigo de resucitar un cachorro. Muchas veces la madre por instinto te dice, este no, este se va. He tenido ocasiones que tú lo tratas de ayudar, la tratas de ayudar. Y llega el momento, y esto tengo experiencia con muchos amigos creadores en Estados Unidos que no compartían esta idea, pero se dieron cuenta después que si la madre te dice no, es no. ¿Por qué? Por decir, oye, tuve problemas, el perro tuvo problema de riñón, tuvo problema de esto y lo tuvieron que dormir en X tiempo. No duró ni seis meses el cachorro. Digo, o sea, no estoy hablando que eso es una regla, pero en lo general yo trato, yo tengo una mortalidad en mi criadero de no creo que ni el 1%, o sea, tengo 34 años de criando y se me han muerto, los puedo contar con una mano. Entonces, pero sí creo en la selección natural de la madre. En fin, esa es mi primera evaluación que yo hago en cachorro. Mi segunda evaluación la hago a las siete semanas. Esto es, digo, los cachorros tienen un manejo constante, o sea, dos días, por sí, dos veces al día, en lo que se limpia el paridero, se regresan, lo limpio dos veces al día, en fin. A las siete semanas empiezo a observar los cachorros, empiezan a caminar, obviamente, empiezan a ver implantes de cola, cuellos, empiezan a ver que ya empieza a haber alguno que empieza a ser dominante entre ellos. O sea, hay que observarlos día a día. Algo muy importante que se me pasó, la mayoría de los creadores marcan sus cachorros al momento de nacer, les ponen un collarcito o algo. Yo no lo hago. ¿Por qué? Porque muchas veces te enfocas, hoy me gusta la perrita rosita o el perrito azul, y vas al otro día y vuelves a ver a la perrita rosita y al perrito azul. Yo no, yo te puedo distinguir un cachorro, no me puedo dejar mentir, la gente que ha trabajado conmigo lo sabe, a la semana te digo, este es este, este es este. ¿Por qué? Porque mi trabajo es el 100% en el criadero. O sea, yo me dediqué como manejador profesional, entonces cuando yo tenía camadas, yo no iba a shows. Para mí era más importante la crianza que el manejo. Entonces, para mí eso me ha ayudado mucho a poder desarrollar el ojo, por decirlo así, para distinguir a cada cachorro. Y por eso a las siete semanas es mi primera evaluación. Tratas de pararlos en la mesa, los perros de show se paran a las siete semanas. O sea, a las siete semanas tú lo paras, tal vez un poquito de trabajo, pero ves que a los cinco o diez segundos el perrito te está respondiendo. Yo hice una investigación, por decir, de campo, por decirlo así, con mis propios perros. A partir de que me moví a Estados Unidos en 1997, mi primera camada, empecé a medirlos a la talla, por decir, a las siete semanas, ¿cuánto medían? Ahora te puedo decir que, bueno, puedo decir a las ocho semanas en la raza que yo crío, deben de medir exactamente diez pulgadas o diez y media. Si no me llegan a las diez pulgadas, ese perro no me va a llegar a la talla. Si me llegan a once pulgadas, ese perro se va a pasar de la talla. No es al cien por ciento seguro, pero a mí me ha resultado con mi línea. Entonces, hay gente que me decía, pero tú cómo puedes saber, le digo, bueno, llevo, yo crío dos camadas por año, a veces que una, pero como manejador profesional vi cientos de camadas, porque me invitaban a, oye, evalúalo a mis perros, córtale la cola, en fin. Y entonces, es, o sea, en mi vida he visto, no sé, no lo puedo contar, pero miles de cachorros. Entonces, a las ocho semanas, como repetía, ya puedes ver el, ya puedes ver más cosas. El perro se puede parar. De entre siete semanas y ocho semanas, a las siete semanas vas a encontrar, vas a encontrar estructuras, vas a encontrar cuerpos. Pero en mi caso, o sea, yo vi mucho, en la pata, vas a ver perros con pata corta. Es increíble que entre una semana, de entre siete semanas a la octava semana, te crecen dos centímetros y medio. La gente no lo puede creer, pero yo lo tengo comprobado. Entonces, dices, ok, no me gusta, me gustaría con más patas, tiene siete semanas. Hay creadores, tengo una amiga en Inglaterra, el creador Stargus, que ella selecciona a las siete semanas. Yo no, precisamente por eso, porque a las siete semanas tienes, la pata todavía no está desarrollada, como el tamaño que debe tener. Entonces, a las ocho semanas es bien importante. Tu decisión la haces a las ocho semanas. No la decisión final, pero dices, este es el bueno. Y dices, ok, con este me quedo, pero me gusta este también. Entonces, estos son los segundos. Tú primero, lo haces en la mesa. Después, tu decisión final va a ser en el piso. Porque mucha gente, tú dices, este perro está muy bonito, tiene esa estructura. Y a lo que me refería es eso, de que yo no los marco. Porque muy veces te vas al perro que distrae el collar. Los pones en el piso, los ves en la medera y ves que el perrito, mira este, y saber quién es este. Entonces, empiezas a ver. Entonces, si es el perro que dices, este es mi pick-up del ir, mi mejor de la camada, qué bueno. Porque en ocasiones, muchas veces, el mejor de la camada no tiene la disposición que tiene el segundo o el tercero. En ocasiones, la gente que cría perros, que exhibe perros, si puede dar, me lo puede, me puede, me puede desmentir. Muchas veces tienes el mejor perro, pero no tienes esa, que entra a la pista, aquí estoy. En cambio, tienes el segundo, el ser hermano que entra y se come la pista, se come el mundo. Ajá, eso es un show dog. O sea, es un perro que dice, aquí estoy. Y en ocasiones, yo me, yo he, yo he tenido el caso de vender perros ya con 12, 13 puntos con medios, pero, pero no te dicen, los, por decir, era el trabajo yo como handler, como manejador, pero el perro lo tenía que trabajar yo. No nada más, hay perros que no los trabajas, hay perros que solamente sabes guiarlos. Esos son los, los verdaderos show dogs. Entonces, este, es muy importante tu selección, digamos, a las 8 semanas y tu selección final, hay veces que los, de las 8 semanas, entre 8 semanas y 12 semanas, el perro va, lo vas a perder. Va a empezar con crecer la cola, puede ser un poquito alto de grupa y dices, no, me gusta más el otro. Jamás lo hagan. Si te gusta, aguanta los dos porque a después, en el caso mío, después a los 4 meses, regresa nuevamente y dices, ya solté al otro. Lo puedes ver que lo vendiste, lo ves, dices, wow, se crezó. A las 8 semanas, yo siempre recomiendo, si es tu decisión, si no estás seguro, dices, tengo dos, aguanta los dos hasta los 4 o 5 meses. No más, 4 o 5 meses ya regresaron otra vez la estructura del animal, pero, repito lo mismo, para mí, para mí, la experiencia que he tenido y, y gracias a Dios, o sea, lo puedo comprar, no me he equivocado porque tengo perros que he ganado en, tengo perros ahorita mismo que ya tengo preparando para la nacional y sé que, que van a hacer un papel excelente. Entonces, te puede decir la gente, oye, como que se ve un poquito largo, ahorita lo ves, lo vieron por sí hace dos semanas o un mes, ahorita lo ven y dices, oye, es el mismo perro, o sea, sí, es el mismo perro, pero yo, pero ese es, es el trabajo del creador, es saber conocer tu línea. Ajá, tú dices, en ocasiones a mí me han dicho, no me gusta la cabeza, yo en la raza que tengo, tengo unas cabezas y unos frentes increíbles, o sea, esto lo puedo, lo puedo decir, o sea, en, en, en la crianza de la mayoría de los perros, y lo he visto, lo he visto tanto aquí, lo vi, o lo vi en estos días, lo vi en Estados Unidos, los problemas son los frentes, es muy difícil, o sea, corregir un frente, un trasero lo corrigen muy rápido, genético, hablando en crianza, los frentes no, o sea, puede estar a varias generaciones en poder arreglar ese frente, entonces, muchos de los creadores nuevos simplemente decir, ok, mis cachorros, son tus hijos, son tus hijos, entonces, no le vas a ver defectos, si quieres ser un creador exitoso y aportar algo a la canofilia, debe ser muy estricto contigo y decir, este perro es bueno, pero tiene esto malo, y si tiene algo muy grave, que dices, esto no lo voy a corregir, pues no te quedes conectado, eso para mí es algo muy importante, entonces, en cuestión de machos, volvemos a lo mismo, o sea, hay que ser muy, muy, el macho lo tienes que dar, que te sirva para criar a ti y que los criadores de fuera digan, puedo usar a tu macho porque saben que el perro es lo que ellos están perdiendo, tu macho se los puede dar, cuando ya tienes, yo no puedo decir el número de generaciones que tengo, pero son 34 años, no sé cuántas generaciones tengo atrás, pero lo que sí les puedo decir que con los perros que yo empecé en México, si me voy a hacer un registro de las generaciones hacia atrás de lo que tengo ahora, no me deshice de ellos, o sea, esos perros con los que yo empecé en México todavía están en los pedigrees de perros que tengo hoy, y digamos, importé perros de Inglaterra, de España, y los que importaba eran perros de otro credero, pero si te ibas a los pedigrees atrás, eran perros con los que yo empecé, perros ingleses, entonces, hay algo muy importante que quiero recalcar, cuando ya está uno criando perros, mucha gente lo que le llamamos el Inbreeding, el Outcross, eso es bien importante, muchas veces tú ya tienes tu línea muy marcada, y dices, ok, vengo, quiero cruzar a una hembra, pero nada de lo que hay en la pista me va a ayudarme a lo que necesito, entonces, ahí en esto entra lo que es el Inbreeding, el Inbreeding es muy importante, puede ser muy peligroso, nunca, por ejemplo, yo he hecho cruzas, puedes cruzar al tío con la sobrina, al sobrino con la tía, jamás medios hermanos, lo puedes hacer, pero te puedes arriesgar mucho, lo puedes hacer en un caso ya muy, muy crítico, y digas, sabes que no hay nada, y quiero regresar esta línea, ojo, pero ahí al hacerlo, cuando tú cruces a esa perra que vas a quedar, tu macho, debe ser algo totalmente ajeno a esto, o sea, esto es por ejemplo, para salvar en este caso una especie, no, dices, tengo esto en este caso tu línea, pero para mí la mejor cría como un Inbreeding es atraer al abuelo de regreso como padre, o sea, eso es muy importante, ahora tenemos la oportunidad de tener ya este, congelar semen, yo solamente tengo en el criadero cuatro sementales, que los cuatro han hecho un papel impresionante en exposiciones nacionales, como manejador profesional, yo presentaba muchísimos terriers, en Erdels, en Erdels tuve que sacrificar muchas veces mis perros, porque se quedaban en la jaula, porque yo tenía que presentar el del cliente, y no me arrepiento, porque eran perros muy buenos, pero yo dejé perros en jaula que eran superiores a ellos, es la razón porque me retiré ya hace dos años de presentar perros, porque bueno, la calidad de mis perros, o sea, es superior a lo que yo traía, entonces eso, eso esté, hablando del hembrina, eso es muy importante que digas, los machos que tienes, ahora puedes, por ejemplo, no, no te puedo, yo los tengo, tres machos en casa, cuatro, y tengo siete congelados, perros que, que ya murieron hace 15 años, por decir, pero estoy, tengo las hembras ahorita para poder usar con ellos, entonces eso es muy importante saber decir, mucha gente dice, bueno, pero por qué vas a regresar, no, el estándar no va a cambiar, el estándar se hizo hace 100, 200 años, en fin, no va a cambiar, son los, el tipo de perro es lo único que varía, y te digo, cuando uno cría perros, ayer me comentaba una mujer, bueno, tú por qué crías, yo crío porque me gusta, y tengo mi tipo de perros, y no crío para complacer, ¿cuántos jueces hay? o sea, no voy a complacer a, pones un número 10, no voy a complacer a 10 jueces, entonces tendría que criar 10 perros diferentes, tú cuando entras a la pista, en el momento que tú lo, tú es un perro, la otra persona dice, este perro es cría de tal, porque ya es lo que, el tipo de perro que estás tú criando, entonces, eso es muy importante, importante que, que ustedes, la persona que ya está criando, obviamente lo, yo he visto perros, este caso aquí de, de mi amigo Sergio, me encantan sus bulldogs, y lo veo, y yo lo conozco desde, casi casi empezamos juntos, entonces me doy cuenta que, que está metido en la raza, metido en la raza, hay un, hay otro comentario, otro, voy a hacer un paréntesis, algo que me dijo también, esta personatita de la torre, vamos a lo mismo, porque ella, ella terriera, yo soy terriero, esto me, ella me dijo que esto era una enfermedad, te lo comentaba, y la verdad, me decían, y es incurable, y la verdad, es, es cierto, es una, es una, es una, algo chusco pues, pero, por ejemplo, yo la tengo, y no he encontrado la cura, ni quiero encontrarla, entonces, por eso estamos aquí, pero, en fin, digo, hay muchas cosas que nos podemos extender, a partir de esto, el tiempo es un poquito más corto en la plática, pero, las preguntas que van a hacer, nos podemos extender, y con gusto vamos a, yo sé que esto podemos, quedarnos aquí toda la noche, hablando de perros, porque cada uno va a tener, diferentes intereses, creo que el, el, no sé, pues no podía, no tengo el número de camadas, tanto yo que he criado, como que he ayudado para otras personas, en, en fin, o sea, pero es impresionante saber, ver, ver el, la experiencia que tienes, con los cachorros, o sea, te digo, lo importante de, de la crianza, es saber decir no, a la persona que te quiere comprar, solamente, yo he renunciado a, muchas cosas, en ocasiones la gente dice, quiero un perro de show, el, el, el que el último que tiene la palabra, es el creador, tú puedes decir, te ofrezco tanto, ajá, pero no, o sea, dices, yo no quiero que mi línea se vaya, y se esparza por todo el mundo, y que no se use bien, so, voy a hacer, un, mi último perro que, afortunadamente, o sea, yo lo, lo soñé desde que tenía 17 años, y tuve la oportunidad, esto es algo, muy curioso, que le comenté, le platico a todo el mundo, yo empecé con, en esto, en los 80, 80, un amigo mío, me regaló una fotografía, de un Erdel Terrier, que era para mí, para mí, es, todo siendo así, mi ídolo, entonces, el perro era uno de los perros más famosos, en Estados Unidos, el hermano fue más ganador que él, pero para mí, me gustaba más este perro, o sea, no, este es el tipo de perro que me gusta, bueno, ese perro se llamaba Bravo Starbuck, su, su, su hermano de camada, era Bravo True Grit, que lo, lo presentaba uno de los mejores manejadores del mundo, que era Rick Cachurian, el perro ganó muchísimo, entonces, yo me quedé con la idea de Starbuck, entonces, y, en estar viviendo en Estados Unidos, no sabía que Starbuck existiera, ya jamás en cuestión, genéticamente hablando, me enteré de que hace, cinco años, me enteré de que una, una conocida mía creadora, tenía semen del perro, entonces, se lo pedí, me dijo que no había nadie en el país que lo usara más que yo, entonces, para mí fue algo increíble, lo usé, acabo de ganar Nueva York, la raza con el perro, es un perro muy joven, cuando lo vio ella, me dijo, el perro es magnífico, me dijo, no he visto un perro, dice, me dice, ya me puedo mover tranquila, yo no había ganado la raza en el Garden, pero me hiciste mi sueño realidad, entonces, para mí es algo, ese perro que yo tenía como adolescente, en lugar de mi partido de fútbol, yo tenía mi perro, mi poste de ese Erdel, no podía creer que ahora tenga un hijo de él, y eso es, gracias a la, en esa época, pues, no se daba la, colectar el semen, afortunadamente esta persona era de dinero, y lo pudo hacer, pues, mira, en este momento lo tengo a él, ahora las perras que yo críe con mis sementales, todas ellas se pueden usar con él, porque esperé todo ese tiempo para, yo particularmente no uso sementales de otros creaderos, ustedes leen mis pedigrís, y son mis perros, pero he traído perros, he llevado perros de Inglaterra, de España, en fin, el perro español ganó en la mundial, lo colecté, se regresó a España, todavía tengo sementales, el perro, llevé un perro de Inglaterra, era el top producer en Europa, en Estados Unidos fue el top producer en América, se regresó, tengo sementales, o sea, afortunadamente, gente me ha dicho, ¿por qué no usas a todo el perro? le digo, cuando use, no tengo por qué usarlo, porque no tengo cosas que ellos me aporten a lo que yo tengo, puedo usar, claro, puedo, estoy abierto a usar otro perro, mientras yo, si algún día pierdo el frente, o la cabeza, o algo, y hay un perro que me lo pueda dar, lo voy a usar, pero si tengo perros que me lo están dando, y no estoy haciendo, o sea, inbreedings muy cerrados, no necesito abrirme, entonces, eso es muy importante, cuando ya tienes tu, tu tipo muy marcado, y tienes la oportunidad de tener esos sementales vivos o congelados, o sea, eso es lo mejor que puedo ver en la crianza, porque tienes, para criar en los próximos 10, 20, 30, 40 años, ah, te digo, yo tengo, por decir, de entre vivos y perros congelados, tendré unos 9, entonces, congelados tengo 5, y vivos 4, que se van, que se están congelando ahora precisamente, pero, puedes utilizar, tengo perros para cruzar dentro de los próximos 15 años, sin llegar a cerrar tu, tu, una consaguinidad, o sea, eso es muy importante, no porque son tus perros, y se cruza, no, hay que saber usarlos, y este, ¿por qué? porque, o sea, digo, el genotipo no te va a mentir, si hay, si te da lo mejor, pero también te puede dar los defectos, ahora, como creador es muy importante, o sea, enfocarte a los defectos que, que estén produciendo tus perros, y que no se te olvide, muchas veces, hay perros que, que producen malas mordidas, ajá, o, y, y, tú los has dicho, ok, en este perro me produció perros prognatas, con esta hembra, pero, con esta no, entonces, bueno, el perro trae el gen, y la hembra también, entonces, al usarlos, estos se juntaron, puede ser que lo cruces con la hermana de camada, pero, el código genético es individual, tú, un perro no quiere decir que, pues, son hermanos, traen exactamente el código genético, no, no, es totalmente diferente, ajá, en ocasiones, tú ves un pedigrí de, de muchos campeones, y el perro, dices, no, no me gusta, en ocasiones, ves perros que no son campeones, y ves un perro fenomenal, ok, bueno, a lo mejor, ese perro fenomenal, se dio por azares del azar, 50 años, 50 generaciones, por decirlo así, bueno, estoy exagerando, pero, lo más importante es saber, que, que en el pedigrí, haya un, una consistencia, si tú ves un perro, que, que no se parece, en lo mínimo, en lo que trae, el perro atrás, yo no lo usaría, porque, él, él salió, uno en un millón, y no sabes, pues, es el mejor perro, a menos que lo uses, pero, por lo regular, te das cuenta, que no va a producir, porque, porque, o sea, no hay una consistencia, en los padres, en los abuelos, o sea, él no se parece en nada, a lo que tú estás creando, entonces, te digo, nos podemos tener, un poquito más, podemos, a base a esto, porque hay un, un tiempo para, limitado para él, pero vamos a hablar más, a preguntas de, 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 lo que quieran hacer, porque, hablando de perros, nos podemos tener toda la noche, y este, pero, esos serían los puntos principales, espero que no haya pasado alguno, imagino que sí, pero, para mí serían los, los puntos principales, como creador, que, o sea, ser, ser, ser honesto con uno mismo, o ser muy estricto, decir, este perro no, no me lo voy a quedar, y este, y, venderle perros buenos a la gente, no, hablar con ellos, y saber, o sea, saber quién, quién lo va a tener, ah, otra cosa muy importante, cuando uno compra una hembra, yo creo que, lo, es muy, muy importante, cuando la vaya a usar, pedirle ayuda al creador, tú vas a ser el creador, porque ya la perra está tu nombre, va a ser tu primera, tu primera cría, yo no me considero creador, en mi primera camada, yo me considero ser creador, cuando tengo mi segunda generación, ajá, porque, ok, tengo un perrito, de tal creador, tal creador, pero ya está mi nombre, sí, pero el trabajo de ese perro, viene de años atrás, de esos, de esos dos creadores, cuando yo me considero creador, es cuando ese cachorro, que yo elegí, seleccioné el macho, o la hembra, esos cachorros, en ese momento, yo me considero decir, soy creador, ajá, pero sí, la primera cruza, yo creo que es muy importante, pedirle opinión al creador, ¿por qué? porque él ha hecho toda esa cruza, hacia atrás, entonces te puede decir, ok, puedes usar este perro, y este, ya la decisión es tuya, ajá, pero yo creo que, a menos que tengas un contrato, y te digan, tienes que cruzar con este perro, ¿por qué? porque, por ejemplo, yo cuando me doy una perra de show, hago un contrato, y les pido un cachorro de regreso, no porque lo necesiten, simplemente para ayudarlos, y que respeten lo que yo he hecho por años, que sigan adelante, ya los cachorros van a salir en nombre de ellos, y yo como co-creador, entonces, eso es muy importante, el, el, ¿por qué? porque en ese momento te das cuenta, que, que te están ayudando por el bien, un creador nunca te va a dar una, 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 una mala información con quien, con quien usar a sus hembras, ¿por qué? o sea, porque es algo que tú has hecho, es algo que tú quieres que, que yo cuando me retire de crear perros, haya alguien que, que siga lo que tú empezaste, o sea, yo creo que es muy importante que un creador, deje huella en esto, y que haya alguien que quiera seguir, en este caso, por ejemplo, yo la, a Terry Dale, o sea, Terry Clark, se retiró de los perros, y este, inclusive mis perros, te digo, comparamos los perros de ella con los míos, ella me decía, tu perro se parece a mí, y no tenían nada que ver, pero ahora seguimos siendo amigos, y ella me ve y me dice, se parece a Mary Elizabeth, se parece tal, porque ella sigue viendo a sus perros en mis perros, y, y me da gusto, porque son los perros que yo criaba, y, y yo cuando veía los de ella, decía, son iguales a los míos, ¿no? Entonces, este, eh, yo creo que, con eso sería, en, lo que podíamos, este, concluir esta plática, nada más para, pero vamos, vamos a seguir más adelante, vamos a seguir platicando, y, este, y la verdad, estamos por aquí para, para, no para enseñarles, sino para compartir opiniones, para esa gente que, que tiene experiencia, el, el aprendizaje no, se aprende de una a otra persona, yo puedo tener 100 años criando, y hay gente que puede empezar, y, y puedo aprender de esa persona, y esa persona puede aprender de mí, entonces, eso es lo importante, o sea, el saber escuchar, no cegarse en este medio, porque, pues, cuando te ciegas, dices, ya, 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 ya no hay nada que hacer, ¿no? eso, entonces, les agradezco su, su presencia, y la verdad, este, vamos a seguir platicando de esto, y, pues, no sé, vamos, gracias por, por la invitación. Gracias.